Hola muy bien a todos soy Niper y hoy estamos en otro vídeo de Granblue Fantasy en esta ocasión vamos a hablar de que han aplicado ya los cambios que teníamos para el juego pero vamos a ir antes de nada a hablar de lo que seguramente a muchos es más importante que es de lo que va a tratar este vídeo que es de las tiraditas y estas gratis que nos estaban diciendo que iba a haber para los nuevos jugadores esto básicamente es una forma de poder meternos un poquito la monetización que tiene Granblue Fantasy a través de las tiradas estas tiradas y recuerda que se pueden hacer acumulando cristales como hago yo porque soy totalmente free to play o se puede hacer comprando mobile coins que es una moneda de que tú compras a una empresa japonesa la forma de comprarlas es muy compleja y yo no voy a profundizar en ello porque yo considero que no hace falta meter dinero en este juego por muy bueno que sea yo considero que no hace falta meter dinero en él y tampoco me quiero meter en ese mundillo porque no si no tengo ese conocimiento no voy a gastar dinero ahí básicamente pero os lo dejo sabido de que existe la opción de que se pueda comprar dinero del juego y han metido esta especie de tirada para los nuevos jugadores para que puedan meterse en este mundillo pero no vamos a beneficiar todos de ello que es lo que vengo a destacar en este vídeo tenemos que las primeras 100 tiradas van a ser gratuitas para todo el mundo después desde la 101 hasta la 200 va a costar 1500 mova coins que sería el total que por así decirlo no es muy claro comparado con lo que es el coste original y después de la 201 a la 300 que es cuando se consigue el spark esas tiradas sí que ya serían cobradas a 3000 mova coins por eso mismo os digo no lo veo necesario no lo veo que haga falta hacerlo porque en 3.000 boca y son como 30 euros y básicamente vamos a aprovecharnos de las 100 primeras esto no no sólo es de que le afecte a los nuevos jugadores tenemos también un pequeño plazo aquellos que lleguemos bastante empezamos veteranos que podemos disfrutar lo que sería de una semanita esto para que lo podéis disfrutar vosotros también tened en cuenta que hay que terminar el tutorial y podréis tener las tiradas así que con eso ya tendréis opción de tener 100 tiradas y empezar con un pie fuerte además que estamos en medio de las ruletas así que también tenéis opción de conseguir muchos personajes en este aniversario y nosotros vamos a apreciarnos de las 100 primeras voy a hacer las tiradas de el gachapín de este de hoy que no las he hecho me los he guardado para el vídeo de hoy y veis que estoy muy cerquita quedan 30 y algo horas para que al cambio del banner así que va a ser esta ruleta y la siguiente voy a entrar en el gachapín de todas formas así que directamente vamos a ir por el mucu a ver si entró con gachapín al menos que sea con la mayor cantidad de tiradas posible personajes que me interesan en esta ruleta actualmente o en este banner estaría medusa medusa de san valentín es una bestia y sería bastante necesaria para ciertas cosas que hago yo o que quisiera hacer por ejemplo la nueva raid proud que ha venido a la nueva raíz de nivel máximo de este que es de v2 sólo son seis jugadores que es nivel diáspora por así decirlo de viento que sería contra 7 y medusa prácticamente es necesaria en todas las ocasiones a que veis de que llegó al gachapín así que si hubiera tocado 10 hubiera llegado al gachapín de todas formas con 30 a lo mejor me hubiera librado pero bueno aquí está el gachapín y esto que implica pues que tengo 20 tiradas más además el gachapín más además las 10 tiradas así que ya estén es prácticamente a medios park y eso lo que queremos en verdad venga no le des tanta emoción ya sé que es el gachapín no puede tocar otra cosa en la ruleta y no me tocará el viaje a japón verdad no pues procedamos directamente a las tiradas que es lo que quiero de aquí está amenazando mucho está está una valla pero yo creo que lo más importante es de señorita y si tenéis a will nas el dragón de fuego esta señorita también os puede ser de utilidad así que no la desprestéis tampoco pero yo creo que medusa es la más útil en en ámbitos generales porque ella con satyr prácticamente te puedes hacer casi todo el contenido de alta dificultad que hay en el juego y por ejemplo la nueva raíz de esta de 7 prácticamente a todo el mundo le he visto jugar con medusa satyr algunos la llevan otros no pero medusa está en prácticamente todas las partes que lleva la gente así que vamos a ver si tengo suerte y me toca parece que la primera ciudad no debería descargar toda la suerte en las primeras 20 tiradas que son las tiradas normales para que en el shopping no me toque nada y así bueno no que me toque en el primer gachapín algo y después hasta el mucu que me tarde bastante lo bueno de que si te tocan la primera de gas a ping algo es de que el tener las mucu posteriormente si no pues no lo tendrás y aquí a ver si tenemos suerte no puede ser una sumo no hay que descartarlo pero artemis no está mal no está mal esta señorita creo que esta es mi segunda artemis y ahora vamos con el gachapín así tengo suerte y no parece no pues sólo tendría que saber pues ahora a estirar los máximos estiradas que no tenga suerte durante un buen rato porque cuanto más avance más probable es de que si quiero hacer el spark me sea sencillo ahora va y directamente sale lo dicho esto es lo mínimo que te puede tocar y a ver quién es el ssr vale esto es de colosos no es no es un arma buena así que no hay que echarle mucho el ojo si no es buena el luce en mi tiendo es bueno y como estoy a terminaría el gachapín una pena o no pues o lo han cambiado para que sea aleatorio o lo han cambiado para que no sea en la primera no me pienso quejar es un mucu como q es esa tirada gratis ahí hay 2 2 ssrs aquí seguro que termina el mucu pero a ver qué es lo que es vale esto creo que es de azacel y medusa si no me ha dicho lo que ha dicho es ¿qué pasa? no es que me haya cambiado sólo para me miles que lo sepas o sea su dere pura y dura si habéis visto la historia de ella Comprenderéis por qué Sundere Pero es una Sundere del libro Y no me pienso quejar Es Medusa Es el personaje que quería de este banner Silva también está bastante bien Pero no la necesito Y esto teniendo en cuenta Lo que os dije de que las tiradas Duran una semana Me las voy a guardar para después Aquí veis de que tengo a Medusa Vamos a entrar al draw Y a ver cómo lo representa Porque no lo he visto representado No Bueno No lo encuentro Un momento voy a pausar a ver si lo encuentro Vale Me ha costado pero lo he encontrado Fijad Si vais aquí al sobrecito Tenéis esta pestaña de aquí Es que no la encontraba antes Pinchase en ella Y tenemos aquí 7 días only Son 10 tiradas de 10 Que son totalmente gratis Y después tenemos que cuesta 1500 megacoins Y ya serían 3000 megacoins Más además un ítem De nuestra selección Que sería básicamente el Spark Entonces Esto no lo voy a utilizar ahora mismo Yo os digo Tengo 7 días para hacerlo Y como os digo El banner este Le quedan 39 horas Así que me esperaré al cambio de banner Ya tengo todo lo que quería de este banner Tendría que hacer una tirada más Porque mañana tenemos otra ruleta de esto Bueno mañana En el cambio de este Vamos a tener otra ruleta Entonces voy a tener que seguir gastando tiradas aquí Pero esto seguramente me lo guarde Para un banner mejor que el que hay ahora mismo Porque una vez tienes a Medusa Yo creo que Todo lo que tenemos aquí No es tan tan importante Ya os digo Fijaros Que hay esparqueables Solamente los que están en Rateup Narmaya es buena Es bonita además Es una muy buena skin para Narmaya Pero no la necesito Y esta si no tengo Wildness Pues tampoco le iba a sacar tanto partido Entonces yo diría que Medusa es lo importante Una vez conseguido He triunfado Y ya lo dejo por aquí Os corto un momento del vídeo Porque estaba diciendo una tontería Ya que no lo había leído bien del todo Y me he estado informando un poco Y da igual esto cuando lo tires Tenemos los días estos Pero es un banner totalmente separado No tiene nada que ver para un Spark No ayuda a un Spark No proporciona piedrecitas de Spark Nada Es totalmente ajeno Por eso es por lo que decía eso de que Ganas un ítem cuando llegas a todo A gastar las 300 tiradas a través de pago Porque ese ítem Se representaría el Spark Pero es totalmente ajeno Así que No perdemos nada por hacer las tiradas ahora mismo Así que vamos a proceder Y es un banner con todo Básicamente Es un gala Así que tenemos todo lo que tenemos aquí Disponible siempre Y eso me preocupa Porque el gato está disponible Y acabo de hacer Spark por él Espero que toquen Las angelitos en el camino Deseadme suerte Vamos allá Y Me acabo de acordar De que no tiene sonido Así que Después de esto voy a darle el sonido Mira Es una tirada que no importa ¿Qué hace Snipper? Propeccional de este yuto Prosigamos A ver Este es un banner gala Aquí hay un 6% Que toquen cosas buenas Y no están saliendo Y aquí no hay Gachapín ni Mook Que me pueda salvar Además este ha sido malísimo Menos mal que es un 6% Vale Uno al final Uno al final ¿Quién eres? Oh La señorita de viento No me 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 Es muy buena Es muy buena Pues Ennio Nada mal Nada mal Ennio es un personaje Que su arma no es importante Pero ella Si que tiene una utilidad Sobre todo de cara a Guild Wars En Guild Wars Tiene momentos donde brilla Nada por aquí Mira Quedan 6 tiraditas Ya tengo un personaje nuevo Oh Esta espada fue un spark mío Y tengo Tres copias con esta Au Duele Sandalfón Maldito Sandalfón de tierra Que asco Nada por aquí El ratio No está siendo nada bueno A ver si vosotros tenéis este ratio tan malo Con este banner Que es el banner de pago En la parte de sin pago No está saliendo muy bien Que digamos Además está saliendo todo R Venga Un cristalcito De los buenos Uno Vale Solo uno Summon buena Bueno No está mal No sé cuántas copias tengo de esto La verdad Creo que tengo suficientes Pero no lo sabría decir ahora mismo Porque le hacen falta dos Si vas a Hades Pero claro Tendría que hacer crecer a mi Hades Le queda bastante Lo que sí necesitaría sería otra Fediel Porque el arma de Fediel es muy buena Aunque el El arma esta de De Shaleng Es buenísima También Y última tirada de las gratis Última Regalito de De KMR No me regalas una SSR Ajá Quiero dejarnos Con la Ahí Con la miel en la boca Última Esta es la Esta es la De los sellos de luz Esta tiene una Cierta utilidad En voces de alta dificultad ¿Eh? 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 No he entendido prácticamente nada de lo que ha dicho Lo que sí me he quedado es que dice Maisara O sea, Maisara Entonces, está bien puesto el nombre Porque los japoneses no pueden pronunciar Varias consonantes consecutivas La forma de pronunciar su alfabeto Es consonante vocal La única consonante que va sola es la N Pero al final de las palabras Entonces, está bien pronunciado Y es una Uyushaba, mira tú para dónde Pues terminamos con otro personaje nuevo No me voy a quejar No me pienso quejar Y aquí lo tenemos Que a partir de aquí ya sería comprando con 1500 MOBACOINS Cosa importante que no lo resalté Si queréis llegar a comprar esto Tened en cuenta que Una tirada de 10 De forma normal Son 3000 MOBACOINS Esta oferta está bastante bien Si algún día queréis meter dinero en el juego Esta sería vuestra oportunidad más barata Porque Está diciendo de que Las próximas 100 Son 1500 MOBACOINS O sea, la mitad de lo que cuesta Una tirada de 10 normalmente Y las siguientes Serían 3000 MOBACOINS Que es una tirada de 10 Pero te dan 100 Y ahí se completa el SPARK Así que Es una oferta Es un ofertón Pero yo no lo voy a aprovechar Porque soy free to play Y seré free to play hasta el final Porque me gusta serlo básicamente Y así pues también veis la experiencia de alguien Que no gasta dinero en este juego Y sin embargo puede disfrutar el 100% del contenido Y ahora sí que sí Ya termino este vídeo Y me despido Espero que os haya gustado Y a ver como lo pego con el otro vídeo Para que sea comprensible Y calle a mi Al limper del pasado Que no tenía ni pajorea de lo que estaba diciendo Ahora sí que sí Me despido Hasta luego Hasta otra Y tengo A Medusa Que era lo que quería